muy buenas partners people que tal como vais son las 8 de la mañana y estamos aquí en la puerta del crossfit que tenemos una clase de técnica y luego una clase extra que me quedaré yo y estamos en un nuevo cheat day no os preocupéis porque el orden de los factores no altera el producto generalmente solemos comer y luego si acaso entrenar o pasear hoy no hoy entrenamos y empezará luego la fiesta pero este cheat day va a ser muy diferente ahora veréis por qué quedaros tres horas después bueno y aquí tenemos que haces aquí a los invitados vamos a comer bueno tenemos aquí a robert y a puro ochero a dani están los dos de ruta gastronómica por valencia volviéndose locos ha venido a ninguno dani es de madrid ha venido de visita a valencia y que llevas comido por ahora lo que llevas no que lleváis porque es que llevamos ayer antes de ayer el primer día el primer día platero no bueno no eso fue ayer empezamos yendo a pero por lo menos 10 si o sea empezamos yendo a jenkins jenkins bajamos para abajo y fuimos al tarantín tarantín y luego acabamos en bastante bueno y por ahora qué es lo que más está llamando la atención en valencia y eso bueno pues entonces coincides conmigo las dos brutales o sea pero brutales diferentes pero brutales y me sorprendió mucho también como el smash muy yo a tasti tengo que ir aún y has venido hoy aquí a probar la bofit por supuesto con papá con papá nos vamos a sentar y vais a ver enseguida la hamburguesa que yo doy fe de que está muy buena a ver lo que dice luego el bueno chicos pues ya tenemos la comida en la mesa robert no iba a comer no iba a comer robert pero al final se ha pedido un pollo a la brasa aquí como os he dicho también podéis comer sano en zazú y es una de las buenas opciones tienen bastantes cosas pollo a la brasa con verduras a la brasa también yo me he pedido un entrecot que oye nada mal también con verduras y él como os he dicho se ha pedido la bofit que básicamente la bofit lleva 200 gramos de carne de vaca rubia bacon una mayonesa sriracha y pepinillos lleva de todo está como os he dicho está confeccionada por mí mismo así que la podéis probar aquí en zazú y vamos a ello vamos vamos a ello el pan ese sí sí el pan tiene muy buena pinta el toque habrá salido no se sale como lo cocina los hosped bueno todo la carnes tanto de la hamburguesa como el resto está todo el adobo este que le ponen por aquí medio estoy viendo ajo veo laurel una opción bastante muy healthy la tía también lo más que está de la mesa esto es lo más healthy bueno no lo he dicho antes pero a dani y luego cheo lo conoceréis de varios vídeos que hemos grabado juntos en madrid el primero donde nos desvirtualizamos fue en fin a monta que fuimos robert ali silvia y yo a madrid y nos conocimos y os dejo el vídeo por aquí arriba para que le pegáis un vistazo porque además ese vídeo está muy guapo sí 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 la que la mayonesa sriracha tío a mí me flipa siempre el último bocado está como muy buena a mí me ha encantado porque además se nota mucho el sabor a brasa es que me flipa el sabor a brasa lo han dominado guay y nada vamos a pedir agua de postre que lo tenemos aquí en medio un buen tartón bastante grande la porción y es una tarta de queso que la hacen aquí también ellos con nutella y chocolate blanco a ver aquí tenemos a un maestro catador de cheesecake en madrid digamos que hay un pequeño boom también es a pasar al revés no en valencia y un boom de carnes maduradas que llegará pronto a madrid y en valencia con la y pues ya en todos los restaurantes hay buenas tratas de queso y a ver esta no es fundente pero en cuanto a sabores yo de cuando la probé me gustó bastante y luego la galleta está buena bueno bueno oye pues de textura no está mal tampoco es muy queridos sí 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 bueno pues ya hemos terminado de comer y yo me voy a ir a casa por el postre bueno antes de irme a casa tengo que ir a recoger los chuchos que los tenemos en la peluquería y nos vamos a ver en casa pero antes vamos a despedir a mis colegas que Dani, puro gocheo él va a continuar, yo continúo comiendo, ruta hamburguesas y mañana también te quedas, mañana me quedo amplio un día más, os dejo su Instagram, bueno el suyo y el suyo, en la caja de descripción por si no le seguís en Instagram y lo dicho, me voy a por los perros y nos vemos en casa adiós adiós a ver, a ver madre mía los gordos que pasa, que pasa, que pasa shh, shh, shh que pasa gira, gira tranquila, tranquila hasta luego dale con el tío Ruperto con el tío Ruperto madre mía chaval que guapos que haces con la demo muchacha ¿eh? ¿vamos a casa? ¿a casa? venga bueno ya estáis tranquilitos o todos estás tranquilo cariño bueno ya los tenemos aquí en casa ya ahora mismo yo estoy auténticamente reventado me voy a ir a dormir una pequeña siesta pero vosotros no lo vais a notar porque dentro de un segundo nos vemos en la mesa no lo de ¡Suscríbete! Bueno, pues será cuestión de merendar. Estoy catatónico otra vez. Estoy como si no hubiese comido. Pedido, pedido. Tenemos aquí el pedido de Yummy Planet de este mes. Tenemos absolutamente de todo. Salado. Dulce, lo primero. Este. La sorpresa de Donuts. Lo están petando en Estados Unidos actualmente. Son nuestras. Tenemos aquí las de Hasselnut, que sería como tipo Nutella. Los nuevos Big Cup pretzels. Que ya sabéis que nosotros somos muy fans de los Big Cup. Y unos Snickers de Peanut Brownie. Otras Oreo. Estas son de Haba Chip. Flavor Cream, pero son como si fuesen de café. Y las Oreo Brutal. Venga. Así que, sin más dilación, vamos a empezar a probar cosas. Lo siento, pero este es el primero porque es que no me puedo resistir más. Sí, sí, sí. Mira, vamos a ver las de Donuts. Las de Donuts he visto que tienen... Sí, lo pone aquí. Pone Pink Color Cream with Glitter. Que es como colorines de estos. Virutillas. Sí, fijaos. A ver si enfoca aquí para que lo veáis los dos colores. Ahora sí. Ahí. A ver, a ver. Hostia, el sabor de la fresa es increíble. Ah, claro. Una de estas es de fresa y la otra es crema, pero con el glitter es... ¿Cómo se llama? Los colorines estos. Pepitas de estas de colores. Sabe súper bien la fresita del rosa, ¿eh? Me encanta. Te diría que le doy la razón a gente que nos ha dicho que este es el mejor Oreo que han hecho. Y es verdad, ¿eh? Sabe a fresa. Si te gusta... A ver, están buenas. Están muy, muy buenas. Yo tengo que decir que de todas las que llevo en mi vida, no son mis preferidas. Tengo que decir que están muy buenas, pero no son mis preferidas. Veremos a ver con las siguientes. ¿Cuáles son tus preferidas? Quizá las de Cinnamon Roll, pues, en mis preferidas. Las de Carrot me gustaron. Las de Carrot Cake. Las de Red Velvet también, con bollón. Muchísimo las de Red. Creo que esas telas pondría con encima de esta. Y las de limón. Oh, las de limón. Pues vamos a probar las de Nutella, va. Sé que todas van a estar buenas, pero las que tengo mucha confianza, Brookie. Brookie y Java Cheap. El sabor a café me mola. Es como se dice, java o java. Yo creo que es java, ¿no? Estas son muy oscuras, eh. Buah, huelen a Nutella. Están buenas, eh. Más que a Nutella. Bueno, sí, saben a Nutella. Con un sabor un poco más fuerte avellana. No llegas a ver a Nutella, Nutella. Ustedes están buenas, eh. Me gustan, eh. Pues tengo una cosa, yo las pongo por encima de las de Donut. No me digas, yo no. Sabe muchísimo a avellana. Me gustan más las de Donut. No sé, por el color. Pensaba que iban a saber mucho, mucho a chocolate. Y no me saben mucho a chocolate, me saben mucho a avellana. Por eso me gusta tanto. Bien, me han sorprendido, eh. Gratamente. Como sabéis, yo no soy extremadamente chocolatero y ella sí. Y quizás por eso a mí me encanta. Me parecen menos empadagosas que unas que sean de chocolate intenso. Oye, a mí me han flipado. Es que, de hecho, creo que cuando demos la vuelta voy a volver a comer de estas. Vale. ¿Qué dije? Brookie. Llevan brownie, llevan la crema original y además cúquido. Bueno, lo tienen en tres líneas. Me encantan. Sí. Me sabe a brownie. Está buena. Está el sabor muy conseguido, eh. Es un pupurrí de sabores, pero termina sabiendo a brownie. Y son gordas. Ojo, estas, eh. Me gustan mucho más que las de Nutella. No me digas que estas no te gustan más. Me gustan, pero me gustan más estas. Me parece curioso. Pero es que, si no, mentiría. Me parecen brutales, eh. Pero es que la Nutella esta me parece diferente. Java. Java chip. Este sabor nos han dicho que sabe bastante a café. La Java chip, que vamos a probar ahora. Lo que es la crema, es una crema de café con chocolate chips. Con trocitos de chocolate. Curioso el sabor. ¡Wow! Con el aroma ya me ha ganado. ¡Uh! Huele mucho a café. ¡Uf! ¡Qué bueno! Café con leche. Me ha molado. Hostia, sabe bastante a café. A los que os guste el café os gustará. A los que no, no. Evidentemente. Guapo, eh. Ya tengo mi top 4, eh. Sabor a café con leche. Con un café con leche mojándolas. ¿Eh? Sí. Buenísimas. Muy buenas. A ver, queremos vuestra participación. De los 4 sabores que habéis visto, ¿cuáles creéis? A no ser que las hayáis probado. Pero ¿cuáles creéis que serían vuestros top 4 de estas 4 que tenemos aquí? De Donut, Java chip de Brookie o de Hassernut o de Avellana. Yo me voy a adelantar a Silvia y voy a decir mi top 4 rapidísimo. Que sé que no va a coincidir en absolutamente nada con el de Silvia. Número 1, la de café. Número 2, la de Nutella. Número 3, la de Brookie. Número 4, la de Donut. Pues yo. Número 1, la de Donut. Número 2, la de café. Después la de Brookie. Y la última, la de Nutella Hasselnut. 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 Voy a comerme otra. Empezamos con el salado. Pringles de jalapeño. Guau, brutal. Guau, si es que ya te lo has abierto y viene un olor a jalapeño. Huele al vinagre de los botes de jalapeño. Qué buena. Me sabe a nachos. ¿A nachos? Los nachos, como tienen jalapeño, me recuerda a los nachos. Muy buenas. Guau, soy súper fan de las pringles. Y pican, pero no es un picante... No, no pican. O sea, pican poco, no pican demasiado. Nada, nada, no pican, no pican. Esto es lo que va a picar. Esto sí que... Hemos probado cosas de Flaming Hot y esto sí que pica. Esto sí que pica. Pito, pito, gorgorito. ¿Dónde vas tú tan molito? Era, era, verdadera. Pimpón, fuera. La vaca. No, no, estas. Estas primero. ¿Han llegado? Estas primero. Qué tramposa eres tú. Pimpón, fuera. Vale, pues pimpón, fuera, va. Guau, qué ganas tenía de probar esto, ¿eh? Mirad. Uy... Ay, que se caen. Curioso, ¿eh? Este polvito mágico. Hostia, me da miedo comirlas, tío, porque ahora el picante este pela, ¿eh? Mmm. Ostras, esto para el cine, tío. Hostia, pican, ¿eh? Esto pica. Esto pica ya, ¿eh? Guau, si sois amantes de picante, sí que os tengo que recomendar que cojáis cosas de Flaming Hot. Me flipa, o sea, me flipa muchísimo, ¿eh? Sí, sí, sí. Mola comer este picante en algo tan blandito como una palomita, ¿eh? Lo veo súper raro, tío. Curioso, sí. Qué pasada. Muy buenos, ¿eh? Pero ya me arre la boca. Mirad, esto es munchies o manchies, no sé cómo se puso. Manchies. Manchies. Y lleva de todo. Pues lleva chetos, doritos, rotgolf y... Pretzels. Suncribs o algo así. Bueno, lleva pequeños pretzels. Esto no es picante. Lleva mini doritos. Mirad los doritos como son. Minis. Picantes. Mmm. Mini chetos. Flaming Hot. Y estos serían los... Sun chips estos, o no lo sé. Que parecen como los de España, que son como de... No sé, parece tipo fritos o algo así. Bueno, todo esto es nuestro pedido de Yummy Planet de este mes. Y si queréis comprar en la web, os lo dejaré en la caja de descripción como siempre. Tenéis toda la información en la caja de descripción. Os dejaré el link directo para la web de Yummy Planet. Y que sepáis que con respecto al tema de las Oreo... Bueno, en general, siempre, de los productos que tiene, son muy limitados porque vienen todos importados de Estados Unidos. Ella trae productos a España que no trae absolutamente nadie. Y vuela, vuelan las cosas en el momento que las trae. Ella tiene un stock y si no compras durante esa semana, vuela. Así que aprovechad, si queréis galletas Oreo de sabores curiosos, y comprad. Porque vale la pena. Para mí, ya sabéis, mis dos sabores. Siguiente. Chester, por lo visto, son el primo hermano de los Cheetos. Mira qué cañas. Qué raro, ¿no? Son blandas y se les hacen en la boca. Son papas, o le ponen potritos chips, pero lo que es en la boca, al morderlo es como los ganchitos. La gente que le dais a los niños, muy mal, a estas cosas a los bebés no hay que darle. Tú, ¿de qué vas? Creo que voy a ir a por una Coca-Cola. Sí, muy necesaria. Porque con esto entra súper bien. De hecho, trae dos. Por ahora, de los tres paquetes salados que llevamos, esto es adictivo. Las popcorn, adictivas. Me arde la boca, me quema, pero no puedo parar de comer. Guado un trago, ¿eh? Casi me veo en la Coca-Cola entera. Por eso decía yo, dulce salado, dulce salado. Porque con tanto picante, el dulce ahora entra bien. Pero nos faltan los gorditos. Ves el paquete y te da miedo. Es que mira, es que te da, tío. Es muy negro, es así, como con el rojo muy intenso, ¿sabes? Me arde la lengua, tío. Madre mía, qué color, chaval. Mirad qué oscuros. Madre mía. Ahora mismo ya me arde tanto la boca. Ojo, ¿eh? Hostia, este creo que pica más, ¿eh? Este y las palomitas. Buah, me quema más la lengua ahora, creo que sé que pica más. Ojito con el color, ¿eh? Rojo radiactivo, ¿eh? Me cae un moquillo, ¿eh? Buah, tío, espérate. Espérate. Espérate que... Buah, la lengua. Buah, que quiero dulce. Voy a dejar la lengua en remojo en la coagulada. Tienes los labes torojos. Bueno, pues yo, como siempre sabéis que tenemos que dar nuestra opinión, o nos gusta dar nuestra opinión, me quedo con las palomitas, lo tengo clarísimo. Os las recomiendo muchísimo. Uf, madre mía, la lengua me arde. O sea... Buah, que me cuesta hablar, ¿eh? Escúchame, es que ha sido mucho de golpe de picante, pero esto que compras un paquete y no te pones así. Además, de tanto picante, o sea, se me llena la saliva, o sea, la boca de saliva, al segundo tengo la boca llena de saliva. Estoy salivando sin parar. Hostia, macho. Buah, como pica. Vamos a comer dulce, vamos. Uf. Ahora, la joya de la corona. La joya de la familia, de la corona, de todos los dulces o semidulces, como lo queréis llamar. El Reese's es la chocolatina por excelencia que siempre hay en Yummy Planet. Si queréis Reese's siempre vais a encontrar en la web. Pero estos son especiales porque son de pretzel, con trocitos de pretzel por dentro, ¿vale? Y son Big Cup. Recordad, los Reese's Peanut Butter Cups son unos bomboncitos de chocolate con leche por fuera y crema de cacahuete por dentro. Y este es Big Cup, ¿por qué? Porque yo creo que equivale a tres Reese's normales, o dos y medio. Es nuestro preferido, el Big Cup, porque como nos encantan los Reese's, el Big Cup, como es más grande, pues más disfrute todavía. Este es nuestro preferido. A ver. Este está muy bueno. Yo ya lo probé y me gustó mucho, ¿eh? De hecho, creo que estaría en el top uno, junto con el de cacahuetes garrapiñados por dentro. Qué bueno está. Ese punto salado que tiene. Es dulce con un punto salado, qué bueno, tío. Bueno, y estos son sneakers de brownie con... Brownie squares. Con cacahuete. Sí, son brownie squares que son cuadraditos, ahora veréis. Me encantan. Están muy buenos, ¿eh? El signo sin escorzo. Que ve cacahuete por dentro, caramelo y brownie. Sí, exacto. El brownie y está, al chafarlo, está como un poco blandito y todo. Está muy bueno esto. Soy más fan de los Reese's. Y yo para terminar esta merienda tan contrastada, voy a comer una Oreo de Nutella. ¿Y tú? Una de dos. Bueno, espero que os haya gustado esta super cata. Y decidnos saber qué es lo que os gustaría tener en vuestras casas, qué es lo que más os ha gustado. Y que sepáis que para comprar en la página de Yummy Planet, si queréis podéis utilizar un código de descuento. BOU05 y tendréis un pequeño por tanto por ciento, un 5% de descuento. Y oye, pues que lo podáis aprovechar para vosotros. Algo es algo, oye, no está nada mal. Pues nada, chicos, nos vemos en la cena. Adiós. Ay, mi chico, qué guapo. Y esto no se come, ¿eh? Pero nos gustaría. Me parece un peluche. Ay, qué gordo. Mira qué tricón. Bueno, chicos, son las 8 de la tarde. Y nos vamos ya por la cena, más que nada para que sepáis que yo esta noche trabajo, me toca trabajar. Y esto, antes de irnos a la cena, quería comentarlo porque he visto algún comentario en alguno de los vídeos que preferís que siempre salgamos juntos. Y uno de los proyectos que tenemos Silvia y yo para este año es seguir subiendo vídeos para este canal, que es nuestro canal, aunque ahora mismo se llame Solo Bowfit, es de los dos. Y seguir subiendo vídeos, y muchos días serán vídeos solo de ella, o vídeos solo mío, o vídeos en los que saldremos los dos, o vídeos que sea 50-50, que a lo mejor yo salga en una comida y el resto del día ella, como en el anterior cheat day, o al revés, o incluso esté yo todo el día grabando y salga ella conmigo en una comida. Lo digo porque es que ahora mismo vamos a turnos cambiados y esto hay que entenderlo, ¿vale? Y igualmente el contenido os va a seguir gustando, porque al final la esencia del canal somos tanto Silvia como yo. Los dos preferimos juntos, pero habrá veces que se tenga que hacer por separado. Así que dicho esto, aclarando solo esto, nos vamos a cenar porque no nos podemos demorar mucho más. Y vamos a ir a un sitio que abrieron hace unos meses y tenemos muchísimas ganas de ir y queremos que lo veáis ya. Let's go. Vamos a ir a la pizzería 081, que es del mismo dueño de Spa Canapoli, que muchos de vosotros sabéis que para nosotros Spa Canapoli en Valencia es un top. Y bueno, y abrió en esta pizzería hace cuestión de, si no me equivoco, seis meses. Y como dicen en su puerta, es una pizzería napolitana al taglio. También tienen pizzas enteras, pero al taglio, bueno, pues como podréis entender, cortada, a trozos. Al trozo. También tienen otro tipo de cosas, también tiene esfogliatele, que nos hemos llevado esfogliatele para el postre. Y qué más, bueno, nos hemos cogido lógicamente algunas pizzas, pero también nos hemos llevado un panino, que es esto de aquí, a ver si se enfoca, que es para hoy, que nos ha dicho que es típico de Semana Santa. Sí, lo hacen en esta forma, los paninos son con otra forma, ¿vale? Pero como si fuera una especie de pan así redondo, con sobras de otras comidas y tal, lo hacen como para especial de Semana Santa, lo hacen como tradición. Y este es de... Y este era de... Lo has dicho de embutido. De embutido y queso. Y huele como a... me viene un olor como a sobrasada o algo así. Sí, parece como a sobrasada. Bueno, vamos a hacer la cata de esto, primero del panino y empezamos con las pizzas. A ver, yo como... Está bueno, ¿eh? Oh, qué bueno, y nos lo han calentado. Aquí te calientan todo, ¿eh? Que te lo puedes comer ahí en el parque o donde quieras. Me doy cuenta que es como una... Lógicamente, pues como muchos platos aquí en España, cocina de aprovechamiento, como se hacía en su día en los pueblos aquí en España. Y esto es comida aprovechada, igual que la fritatina, que es una croqueta de pasta, pues me imagino que pasta, espaguetis que sobrarían, y hacían croquetas de espaguetis. Y así con todo. Hostia, está bueno, ¿eh? Tiene trocitos pequeñitos como de bacon y está buenísimo. Hostia, está muy bueno, ¿eh? ¿Veis los trocitos ahí del jamoncito y todo? Con queso está muy bueno, ¿eh? Venga, fichas. Esta es... Esta es la que lleva patatas que... ¿Cómo se llama? La reina. Y lleva tomate, mozzarella, patatas, longaniza, parmesano y albahaca. Y vale 12 euros. Bueno, espera, vale 12 euros la familiar. Claro. Que es un pedazo de pizza que cuando... Esta es la pequeña, la mediana. Esta es la pequeña que vale 8 euros, la normal. De pequeña no es, es normal. Es de una persona o mejor para compartir. Nosotros no comemos una, pero... Lleva patata cocida. Está muy buena esta, súper suave. Y con longaniza. ¡Qué buena! Pues yo pensaba que la patata iba a ser seca. De estas así en plan patata frita. Y todo lo contrario, ¿eh? Es patata... Blandita. Y bueno, ¿qué decir de la masa? Mirad este borde. La masa de espaca está muy buena. Esta masa está... De espaca. Bueno, vamos con la pistacho, si no se me cae todo por ahí, que lleva burrata y... ¿Lleva burrata esta? Esta no lleva burrata, ¿qué dices? No, la burrata era la del lado. ¿Qué coño digo? Yo he visto el queso en medio. No, no, es rey quesón, que me he equivocado. Lleva mozzarella de búfala, mortadela denominación de origen, ricota, pistacho y parmigiano. El pistacho es una especie de... No es una crema de pistacho en sí, es como... Bueno, es una especie como de salsita de pistacho que han hecho ellos casera. Y yo creo que la habrán puesto en aceite y tal. Soy bastante fan de las pizzas de mortadela. Bastante, bastante. Es que está tan buena la mortadela italiana. Qué buena está esta. Está buenísima. Está superada de patata, ¿eh? Por ahora. El sabor es muy bueno y muy cremosa. Es que todo lo que lleve ricota, ya lo decimos siempre en nuestros vídeos de pizzas, todo lo que lleve ricota, somos ultra fans. Las pizzas, para mí, vamos, mi pizza preferida tiene que llevar ricota, Dios. Te ha gustado, ¿eh? ¿Esa te ha gustado? Brutal, ¿eh? Está buenísima. Mucho mejor que la de patata, la verdad. Más sabor, más cremosa. Next. Pero es que esta... Oye, no... Esta ha sido petición expresa de Silvia. Sí, porque es que, chicos, me ha dicho la chica del mostrador, lleva ricota metido dentro de... Esta es nueva, ¿no? Sí, esta es. Esta es la nueva, la Don Luca. Lleva corniccione relleno de crema de ricota y nueces, mozzarella, bresaola, tomate cherry, rúcula y escamas de parmesano. Esta tiene buena pinta. Mira, voy a enseñaros el trozo que hemos cortado... Del borde, de la esquina. Del bordecito. Bueno, os lo enseño yo, me adelanto. Venga. ¿Veis ahí el borde, la esquinita? Que es el borde relleno de ricota, que es la esquina esa. Buah. Espérate, que me iba a hacer una flauta. Así sí. Y la bresaola pensaba que iba a saber más fuerte. Y está bien, es tipo, como nos han dicho, una especie de carpaccio ahumado. Súper cremosa la ricota con las nueces. Está buenísima también, ¿eh? Bueno, nos terminamos esto y vamos a por el postre. Sí. Y el postre, mirad. Mirad, mirad bien. No comíamos esfogliatelle desde que estuvimos en Nápoles. Y ojalá tuviese alguien con crema de pistacho. Mientras nos conforma... Bueno, nos conformaremos, oye, que tenemos que dar hasta gracias. Estos son de chocolate blanco y de chocolate con leche. Vamos a hacer la cata de primero, va. Ahí sí me iré. A ver. Ojalá, ¿no? Va muy lleno, ¿eh? Va muy lleno, ¿eh? Me gusta, me gusta. Bueno, y con permiso de mi señora mujer, yo voy a empezar con el de chocolate con leche, que debe ser rollo Nutella. Hoy o mañana, ahí estamos. Se sale, ¿eh? La Nutella. Y va lleno, pero petado. Desde el principio hasta el fin, ¿eh? Nos encanta que vaya los dulces a reventar. Bueno, a mí por lo menos. No tanto. Se ha autocorregido ella sola. Hostia, me ha hecho, ¿eh? No, no, van llenos, llenos. Bueno, pues esto ha sido todo. La verdad es que increíble la cena. La pizza napolitana de aquí de 081, muy buena, muy recomendable. Yo os recomiendo que probéis la de pistacho. Me ha encantado. Con mortadela cremosa o con sabor a pistacho y sabor a mortadela. Muy, muy buena. Y la otra, la de Bresaola, también muy buena, ¿eh? Con el ricota ahí en la punta, muy buena también. Esa muy buena también. Bueno, tienen muchas. Tienen una carta extensa. ¿Y de los Sfoca de Ateli qué? Te han molado, ¿no? Me han molado. Es un postre que no falla. Van llenitos, van llenitos. Si os gusta el crunchy con lo cremoso, o sea, algo muy, muy, muy crujiente y muy, muy, muy cremoso, lo tenéis que probar. Esperemos que el vídeo os haya gustado. Si ha sido así, no olvidéis dejaros un buen like. Dejadnos abajo en los comentarios, pues lo que queráis. Comentar, decirnos qué os ha gustado más del vídeo. Si no estás suscrito, no olvides suscribirte, que es muy importante. Y así hacemos esta familia más grande. Y nos vemos... En el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! Adiós.